César en el arco, y por los hijos, nunca habrá más mal. De ellas pasiones, aleja en la gloria, que entre la mía, el gozo sin paz, suenan las montas, de la grata victoria. Hoy no es con gozo, a mi dulce hogar, amigo mío, a poder oloverte, libre de penas, y de turbación. Al Jesucristo, de otra entrega, que me encasta miedo. De ellas pasiones, aleja en la gloria, que entre la mía, el gozo sin paz, suenan las notas, de la grata victoria. Hoy no es con gozo, hoy no es con gozo, hoy no es con gozo, a mi dulce hogar. Hoy no es con gozo, hoy no es con gozo. Gracias por ver el video.